siempre se hace para arriba entre más derecho me salga más fácil va a ser porque me salgo y aquí está la marca azul de la marca azul para atrás mira los espejos se ve recta la caja y aquí también pero trato de venirme derecho para que cuando vaya para atrás no me cueste ahí prendo mis luces y vamos a meter la barra aquí abajo tiene un botón rojo despacito, quito el pie del clutch, despacito, que no me vean sin acelerar, es diésel, no se apaga quiero que aprendan a ver el clutch dónde está la salida está alto el clutch si, te ve que está alto si, pero si lo pongo muy bajito, la gente lo dice entonces está alto, despacito, mira pero también, o sea, no quiero que solo lo suelten porque golpea entonces, despacito lo quitas mira, acá ya quito el clutch, mira si veo que es la cola, la parte de esta de la tarde va para ahí le doy para ahí, si veo que viene para acá, le doy para acá ok al otro lado para el mismo lado al mismo lado solo estamos reversando, si por ejemplo, mira, ahí él va derecho él va derechito mira, viene para acá un poco miren, un cuarto, mira se enderezó y ahí enderece cuando yo digo que se enderezó porque voy viendo el piso y la tránsula entonces, ahora veo que viene para este lado le doy para acá, se enderezó y a lo enderezo también y así voy jugando, es el juego que yo llevo pero no voy haciendo de enrollar un todo completo para allá un todo completo para acá no, despacito, mira sí voy viendo que no se peguen mucho a los conos sí es todo lo que voy a ir haciendo tú no tienes que ser rápido es suave es al instante que se mueve la cola si yo veo que la cola viene para acá, lo doy para acá y ya lo enderezo ahora viene para acá un poquito lo enderezo la cuestión es salirse de todos los conos no, tienes que bajar de la cerveza salirse por completo ¿está fácil? sí me dice, está fácil, me ha llevado una mila de años esto ella le agarró una hora es como de 15 años de manejar ya dice, ya está fácil entonces aquí ya voy a ver mi último cono ahí está mi último cono ok ya salí ahora lo pongo neutral me parqueo y listo ya vienen ellos y te dan otra indicación ya te dicen ellos, ok, ya ahora dale para adelante otra vez hasta allá y ahora te van a pasar de aquí para acá ¿cómo me paso para así? yo voy para adelante la tercera va con los frenos y aquí tengo que irme derecho igual pero tiene que salirse entre estos dos no, ahí voy aquí derecho a ver no, lo mandan a uno para adelante otra vez ¿a dónde está la marca? otra vez donde empecé pero ahora me voy a meter de reversa porque me voy a pasar para acá uh aquí lo puedo acelerar un poquito yo creo que va a ir despacito mucha gente lo acelera duro y quiere meter otro cambio ahí y empieza con la tronadera lo que hago ahora es que me vengo más pegado a estos conos me pego un poquito estos conos pero siempre quedando derecho a modo de que quede el camion derecho pero ahí voy bien entonces aquí tengo la marca azul ya ¿verdad? yo aquí veo los conos mira aquí se ve recto ¿verdad? pero se ve que el camion está más para acá se ve que está más para acá porque fui ligeramente echando de braga pero poquito o sea, yo estoy siempre apuntando aquí para dentro del cuadro pero voy a cambiarme de aquí para allá ¿qué voy a hacer? como ahora si es el contrario si el hoyo está acá yo me voy a pasar para acá ¿para dónde le voy a dar? para allá todo para allá porque me voy a pasar para acá o sea, me voy a cambiar de senda entonces le doy todo ahí topa ahí topa y lo regreso a que quede así entonces voy a poner aquí en el... de tu lado tú vas a ver una marca roja una pintura roja que está ahí aquí a este lado en el espejo pequeño mira acá ah ¿ves la marca roja que viene ahí? oh, sí es la pintura roja entonces esa pintura tú tienes que taparla yo aquí estoy viendo el espejo me tengo que detener justo cuando lo tapes boom ahí lo tapé ahí está tú de ahí lo estás viendo que está afuera sí, sí porque la ubicación está diferente pero yo aquí ya lo tapé me detengo ahora lo doy para lo contrario todo ahí mira topa ahí me quedo en la otra le regrese un poquito porque se va de más en esta izquierda y ahora sí despacio quito el close saco el close y ahora la misma marca voy a ver ese lado con el mismo espejo pequeño y ahora voy a ver ahí viene la marca ¿viste la marca? ahí viene la pintura ahí viene entonces tú lo vas a ver de fuera yo lo voy a ver tapado ok yo aquí ya lo tapé ya lo veo ok pero tú lo ves por afuera todavía sí y ahora sí, la marca está debajo del reflejo ajá ahora voy a todo mira otra vez mira pero para este lado derrolla más todo y lo regreso un poquito ahora solo voy a que se enderece lo voy a dar despacio y el camión ya tendría que estar al lado de este lado voy a poner atención a los espejos grandes ok mira para poner atención a los espejos grandes mira despacio mira pum ahí ya me enderece me detengo ahora fíjate ya adelante mira ajá ya estoy de este lado si yo me hubiera pegado un poquito más estaría un poquito más separado del cono ok ahora solamente le quito dos vueltas si estoy para acá le quito dos vueltas una dos ahí la llanta está derecha y yo puedo seguir reverseando pero como no quiero que se pegue al cono más le doy para allá para que se haga para acá y ahora lo voy a enderezando miren estas viendo si tu aprendes a reversear si tu reverseas eso es todo si aprendes a reversear bien y no vas a batallar nada si si yo creo que lo más difícil es reversear y saber doblar en la en la en la en el paralelo exacto esto es lo mismo que el paralelo lo más que lo hagamos adentro de los conos es lo mismo lo mismo ahora ya veo mi primer condo la primer paso la reversa era todo hasta afuera este no es nomás donde ves los conos lo primero ahí te paras te parques ahora te dan indicaciones te dicen que te pongas ahí te pones hasta ahí te miren el cuadro ya sea aquí o acá a cualquier lado te puedes parquear solo por un lado te vas a parquear ahora voy a hacer yo el paralelo el paralelo es así yo voy tratando de pegarme a ese cono un poquito que mi llanta de la trailer detrás ahí vengo derecho mira cuando paso la parte del cono que le puedo pequeño yo veo si estoy muy separado ahí empieza o muy pegado y ahí le muevo entonces ya vengo ahí y pongo la llanta ahí mira pero tengo cuidado mira la trailer se ve así mira se ve derecha y el espacio detrás y en la trailer en el cono mira el cono de atrás y la trailer y mira el cono de aquí enfrente y la trailer se ve parecido el espacio o sea tú ves que está alineado todo separadito poquito pero se ve que está derecho que voy a hacer ahí ahí estoy perfecto ves que la llanta está a la parte del cono sí está ahí pero hay un espacio y el espacio igual que el detrás ajá entonces todo ahora me voy a meter para ahí ahora es para el contrario ahora es para los lados ahí era para allá porque venía para acá y ahora es para acá porque van para allá esto todo y ahora la misma marca roja la misma marca roja ahí está ahí está ahora todo para el otro lado y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora que pasa en el espejo grande yo veo que el camión está adentro y si quiero solo le quito dos vueltas mira, una, dos, le quito dos vueltas, sigo reversando un poquito porque tengo espacio para atrás todavía mira, ahí paro, ¿qué voy a hacer ahora? me puedo hasta meter más, mira, ya solo me aseguro de que vaya adentro el cuadro, lo parqueo y ya te quitan el cono de frente o los dos de frente, te lo quitan y te vas a manejar por ahí el camión quedó perfecto y ahí hace la prueba de manejo es pura práctica, si quieres, ¿no? porque la puedes hacer en dos si tú quieres la puedes